Cinco minutos nada más para las once de la mañana en la República Argentina y continúa el debate en Bolivia que ahora llega al Vaticano en torno a los casos de abuso por parte de la Iglesia. Bueno, exactamente. Abríamos el noticiero con la noticia del Papa Francisco que después de estar nueve días internado tenía el alta hace algunas horas nada más. Lo veíamos saliendo del Hospital Gemelli de Roma y se conoció también que le envió una carta del actual presidente de Bolivia a Luis Arce en la que expresaba sentir vergüenza obviamente por los abusos sexuales de curas en Bolivia cuando se conoció esta noticia hace algunos meses ya del descubrimiento de este cuaderno en el que se escribían los nombres de los menores abusados y los cómplices que habían sido partícipes de estos actos principalmente por no denunciarlos y hacer la vista gorda ante estos hechos tan aberrantes. Bueno, el Papa Francisco expresó su consternación y vergüenza en esta carta por los casos de pederastía cometidos en Bolivia por sacerdotes de la Iglesia Católica y admitió negligencia de quienes tendrían que haber vigilado a estos menores de edad y también manifestó su predisposición para evitar nuevos crímenes. Esto lo hizo en una carta de respuesta al presidente Luis Arce que fue divulgada hace algunas horas anoche por la ministra de la Presidencia, por María Nela Prada y en esta carta el pontífice califica de deplorables los abusos sexuales a menores de edad por parte de sacerdotes traicionando su misión de padres, pastores y educadores. Esto es lo que rezaba la carta. Exactamente.